En las últimas décadas, el número de hijos que tiene cada familia se ha ido reduciendo notablemente. Según el Banco Mundial, en 1960 el promedio de hijos que tenía una mujer era de 5, mientras que en el 2012 bajó a 2 hijos y un poquito más. Las familias numerosas, por cierto, son cada vez menos. Y nos podemos preguntar, ¿vale la pena tener una familia con muchos hijos en esta sociedad con tantos desafíos? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a que se queden con nosotros en este espacio para compartir experiencias, prácticas, positivas de la vida familiar. Aquí estamos en Más en Familia. En esta ocasión vamos a conversar con una familia que hoy consideraríamos numerosa. Está con nosotros la familia Martínez. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gerardo y Maite, Amás en Familia. Gracias por compartir con nosotros este ratito. Vamos a presentarnos. Gerardo, ¿a qué te dedicas? Muy bien, doctora. Mucho gusto. Yo soy contador público. Egresé aquí de la universidad en el año 2000. Después en el 2005 hicimos también la maestría y actualmente trabajamos para la Iglesia Adventista en la Unión Mexicana del Norte como administrador financiero del sistema educativo adventista. Supervisamos las finanzas de las 40 instituciones que hay en la Unión del Norte. Muy bien, así que eres un egresado de la Universidad de Montemorelos trabajando como contador en el sistema educativo aquí en el norte de México. Correcto. Y Maite, ¿a qué te dedicas? Hola, yo también egresé de aquí de la Universidad de Montemorelos. Estudié la licenciatura en educación preescolar. Muy bien. Y actualmente estoy dedicada al hogar, a mis hijos y mi familia, a mi esposo. Sí, y por lo que veo están muy ocupados porque tienen cuatro preciosos hijos. Sí. Dos mellizas llegaron primero. ¿Quién de ustedes es la mayor? Yo. Yo. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Maite. Maite. ¿Y tú? Mairelli. Mairelli. ¿Por cuántos minutos eres mayor? ¿Sí sabes? Sí, por dos minutos. ¡Dos minutos! ¡Oh! Y eso te vale la primogenitura. Ah, sí. Este, ¿qué edad tienen ustedes? Doce. Doce. ¿Y les gustan las mismas cosas? Algunas, sí. Ah, ajá. ¿Cómo qué cosas les gustan lo mismo? Pues, su color favorito es el rosa y el mío es el morado. Ah, ajá. ¿Y el amarillo para las dos, más o menos? Sí. Ah, ok. ¿Y en qué son diferentes, Maite? ¿Cómo en qué? Que no les gusta igual. La comida, lo mejor. ¿La comida? La comida. ¿Cómo cuál es tu comida favorita? La mía es la pizza. La pizza y la tuya, Mairelli. La mía es, pues, los ravioles con queso. ¡Ay, qué rico! ¡Muy bien! Y ustedes se parecen mucho. ¿La gente los confunde? Sí, a veces. ¿Y aprovechan eso para su propio beneficio? ¡Ups! ¡Ay! Enseguida me pueden contar algunas historias. Y también tenemos a una niña preciosa. ¿Tú te llamas? Melisa. ¿Melisa? ¿Y cuántos años tienes, Melisa? Diez. Diez. Y ustedes, chicas, tienen doce, ¿verdad? Sí. Y entonces tenemos al más pequeño. ¿Qué te llamas? Gerardo. Gerardo. ¿Y cuántos años tienes, Gerardo? Ocho. Nueve. 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 Acabas de cumplir nueve. Y ya te estabas olvidando que habías cambiado de edad. Cuéntenme. Ustedes, papás, ¿quisieron tener una familia numerosa? ¿Planearon? ¿Les gustaba la idea antes de tener hijos? Sí, sí nos gustaba la idea. Desde tiempos de novios, ya que estábamos formalizando nuestra relación, platicábamos, mirábamos el futuro, hacíamos planes. Y yo en lo particular vengo de una familia numerosa. De veras. En mi casa somos seis hermanos. Oh. Fuimos seis hermanos porque una hermana ya falleció. Ajá. Fuimos seis hermanos. Y la familia de nosotros también es muy numerosa. Y cuando platicábamos con Maite, ella también viene de una familia, familia grande. Ellos son cuatro. Cuatro. Así que ahí estábamos, ¿cuántos? No, pues que seis, como yo. No, que cuatro. No, que seis, pero. Así que cuatro era el mínimo. Sí. Así que. Estaba inimaginable tener dos. Ok. No, dos, yo le decía, dos es como que muy poquitos y tres es muy impar. Vamos por cuatro. Porque seis, pues como que ya son muchos para esta época. Ah, sí, en el mundo, ¿verdad? Sí, sobre todo pensar en educar. Ahora, ¿qué recuerdos tenían ustedes? De sus familias numerosas que les hacían pensar en contra de la tendencia actual que era bueno regalarles a los hijos. La herencia de tener muchos hermanos, de ser una familia numerosa. ¿Qué fue lo que más les gustaba de su propia familia? Claro. En lo personal, yo recordaba mucho las reuniones familiares. Las reuniones, aquellas épocas de familia que, pues es agradable ver cómo nos reunimos en ciertas épocas del año. Sí. Y pasábamos momentos muy felices. Y en tu caso, Maite, también, ese estar juntos. Sí, esa es la convivencia, la familia, el amor y la unidad. Este, se crean lazos muy fuertes porque el más grande ayuda al más pequeño. Y entonces, siempre tener la casa llena, para mí eso era alegría y yo soñaba con tener la casa también con los niños jugando ya, este, llenando el hogar de alegría. Ajá. Ahora, tienen cuatro. ¿Cómo hacen con los gastos? Un tema muy interesante. ¿Cómo hacen con los gastos? Sí, es un tema muy interesante que hemos abordado muchas veces el tema en familia. Tenemos mucha comunicación en cuanto a esos temas. A mí me gusta mucho el tema de las finanzas familiares. Me ha tocado participar en los seminarios de aquí de Vida Familiar. Y entonces, pues hemos tenido que poner en práctica lo que sabemos, lo que conocemos, lo que dice la teoría, ¿verdad? Y sí, hemos platicado y hemos visto cómo siempre confiado en la provisión de Dios. Sabiendo que si hacemos su voluntad, que si hacemos las cosas ordenadamente y llevando bien las cuentas, pues el dinero rinde, ¿verdad? Y siempre, en primer lugar, siendo fiel a Dios en todo lo que Él nos permite dar. Y hemos pasado, pues, por muchas experiencias, todo nos ha servido. Recuerdo en los primeros años cuando ya nacieron las gemelitas, los gastos. Y eso sí, ya es una cosa muy importante porque es diferente prepararse para la llegada de un bebé que el doble. Claro. Ajá. Sí, sí, sí. Se cambia todo, ¿verdad? La preparación ya no es solo para un bebé, sino para dos. Pero, pues, Jera siempre tenía en mente que íbamos a tener dos. Ajá. Él siempre decía, y cuando me hablaba y me tocaba el vientre, me decía. ¿De veras? Ay, déjame le hablo al otro porque se va a sentir. Oh, intuición masculina. Una cosa increíble. Sí, y yo le decía, no estás jugando con esas cosas. Ajá. Yo no, nunca, nunca yo realmente pensé que eso iba a suceder. Pero, pues, Dios nos mandó el regalo. Claro, dos, las dos preciosas y después dos preciosos más. Ahora, ¿cómo hacen con los gastos? ¿Cómo hacen para ahorrar en la casa, para que les estire el dinero? Les voy a recordar tantito que lo que hemos, hacíamos en el pasado, ahora ya hay más tecnologías, todo eso. Recuerdo que en el pasado cuando estaban solamente las niñas y teníamos que cuidar el recurso y eso, aplicábamos los principios de sobrecitos. Ajá. Nosotros llegaba yo con el sueldo con mi esposa mensualmente y poníamos, ahí teníamos para los niños un gran porcentaje de nuestros recursos. Sí, con los padres. Para los pañales, para alimento. Y ya practicamos eso por unos años. Después ahora con las tecnologías, aplicaciones que te ayudan a llevar al contra de los gastos. Sí. Pero con ellos sí hemos hablado muchas veces y ellos son conscientes de que el recurso se obtiene trabajando. Ajá. Que Dios lo provee a través del trabajo, así que tenemos que ser cuidadosos. Y ellos son muy, muy, muy conscientes de eso. Lo han puesto en práctica, por ejemplo, ahora al inicio de los clubes y todo eso. Ajá. Ellos saben que son gastos adicionales. Que son gastos adicionales, sí. Cómo hacen con los gastos adicionales cuando necesitan dinero para alguna cosa. No me digan. Volvemos en un momento. Enseguida volvemos. Estamos en Más en Familia. Vidas que Educan. Es un programa de inspiración. Porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos. Y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios. Para hacer también vidas que educan. Y aquí seguimos en Más en Familia. Estamos con la familia Martínez Balboa conversando sobre cómo podemos conseguir dinero para financiar todos los proyectos que puede tener una familia. Y surgen, ¿verdad? Necesidades. Y les había preguntado, chicos, ¿cómo consiguen dinero adicional? ¿Qué hacen? Pues nosotros una vez tuvimos una idea de hacer venta de garage. Y yo iba a tocar las puertas de los señores para que vinieran a comprar. Ah, ¿y qué pusieron de venta en el garage? Juguetes, ropa que ya no usaban. Zapatos. Zapatos, muy bien. ¿Y les fue bien en esa venta de garage? Ajá. ¿Qué otras cosas hacen? Yo en la escuela también vendía dibujos. ¿Dibujos que tú hacías? Y se los vendías a tus compañeros. Sí. Y te los pagaban. Ah, bueno. Bien interesante. Qué bien. Porque, perdón, mi amor, llegó una tarde con una listita de los pedidos de los dibujos de sus amiguitos. Oh, ¿y qué cosas dibujabas? Ah, muchas. Muchas. Lo que te pidieran. Pero las tareas escolares. No. Solo por compromiso. Este, venta de garage, dibujos. También hacíamos llaveros, mi hermano Melisa y yo hacíamos llaveros y los vendíamos en la escuela. ¿En la escuela? Sí. Muy bien. ¿Y tienen dinero ahorrado ahora? Sí. ¿Todos? Sí, sí. ¿Y qué hacen con el dinero? ¿Se los gastan enseguida ni bien los ahorrar? No, yo los estoy ahorrando para un juguete que me gusta mucho. Ah. Yo siempre quería sacar dinero y lo tuve que pegar para que nos sacara dinero. Ah, y te gusta gastar y querías asegurarte de ahorrar. Ah, qué importante que es enseñar a los hijos el manejo del dinero, ¿no? Y la autodisciplina de tener dinero y no gastarlo. Así es. Porque puede surgir una necesidad. Exacto. ¿Y cómo qué tipo de cosas pagan ustedes con su propio dinero? Yo juguetes. Tus juguetes. Como la... a veces pagamos lo del club y lo de música. Muy bien. Van a un club de escoutismo. Que les cobran una cuota. Es decir, tienen que hacer un aporte para pertenecer a ese club. Sí, para los clubes de conquistadores, en el caso de las tres niñas y Gerardito en el club de aventureros. Ok. Que es un club que se reúnen los domingos y hacen actividades recreativas, de servicio, etc. Sí, correcto. Así que tienen que pagar una mensualidad. Y ustedes se lo financian. Ok. ¿Y cómo, para qué cosas se están ahorrando ustedes, chicas? Yo estoy ahorrando para... puede ser un viaje o un regalo que quiera comprar, no sé. Ah, algo importante, tener bastante dinero. Yo todavía no sé. No sabes, pero prefieres ahorrarlo, nada de gastárselo. Es muy importante ese control. Ahora, tener cuatro niños en la casa, en un día cualquiera, ellos van a la escuela, ¿verdad? En la mañana. Sí, en la mañana. ¿Y cómo es la rutina? Levantarse, alistarse, el baño. ¿Cuántos baños tienen en la casa? Dos. ¿Dos? Tres. 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 ¿Cómo se organizan en una rutina diaria? Bueno, pues, despertamos a los niños para iniciar y cuando los levantamos, ¿qué hacemos? Leemos cada quien lee un capítulo de la Biblia, después leemos la matutina y cantamos y oramos. Así que tienen... este primer momento del día es para Dios. Sí. Así es. Ok. ¿Lo disfrutan? Sí. Mucho. Ay, qué bueno. ¿Y qué más hacen después? Y después de eso, entonces, yo me voy a la cocina para iniciar los preparativos del desayuno y entonces ellos inician a arreglarse para la escuela. Ok. Cuando ellos están listos, vienen para que ya yo las ayude a peinarse a las niñas y entonces mi esposo me ayuda a peinar a Gerardito. Ok. Y responsabilidad de él. Muy bien. Así nos coordinamos. Muy bien. Y entonces ya toman el desayuno, el aseo de los dientes, manos y listos para irse a la escuela. Mi esposo los lleva y ya entonces él va para el trabajo después. Ok. Así nos coordinamos. Normalmente el horario de trabajo se presta con la hora de la escuela y yo los paso a dejar en la escuela y me voy al trabajo. Ok. Y a la hora de la salida los recojo y ya vamos a casa y mi esposa ya nos recibe con la comida. Ok. Así que la mañana está para atender las cosas de la casa y tener todo listo para las tardes. En las tardes tienen actividades adicionales los niños. Sí. Cuando ellos llegan pues comen y después de que comen, ¿qué hacen? Tarea o practicamos un instrumento que vamos a tener clases en la tarde. Ok. ¿Qué instrumento tocan? Yo violín. 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 Piano. Ok. Así que es el momento de práctica. Sí. Hacer tareas y practicar. Y practican simultáneamente los violines. Oh, así que está musical. Ya se imagina cómo está la casa por las tardes. O sea, la orquesta y en la sala de la casa. Sí, claro que sí. Sí, porque pues tenemos el tiempo limitado. Entonces, todos al mismo tiempo. Si alguno ocupa ya más ayuda, entonces yo me enfoco con el que necesita ayuda y los demás vayan. Si no pueden en eso, entonces avanzan la tarea. Mientras yo le ayudo a uno con el violín y así vamos rotando la ayuda. Lo que ellos pueden hacer, lo hacen primero. Ok. Y entonces ya después nos vamos para música para que tomen sus clases. Ok. Y entonces al final del día, ya la nochecita, ¿cómo son las nochecitas? Nos cambiamos, cenamos, nos bañamos y luego cenamos y nos vamos a dormir. El culto y nos vamos a dormir. Ah, ok. ¿Y quién ordena los cuartos? Cada quien ordena su cuarto. ¿Ustedes tienen, cada quien tiene su cuarto? No. Ellos los comparten cuarto y nosotros los comparten cuarto. Ok. ¿Y ordenan ustedes el cuarto y ustedes, chicas, el cuarto? Sí. Cada quien ordena su área. Y tenemos práctica, le decimos la inspección en la mañana. Oh, no me digan. Porque eso es en la mañana. En el tiempo después, en cuanto terminen de desayunar, yo les digo diez minutos para la inspección o cinco tipo campamento. Así que es un campamento. Ay, ser emocionante. Ok. Y ahí se esfuerzan porque quieren ganar diez siempre. Ah, ¿y hay premios? Hay premios. ¿Hay premios? Sí. Y jugar juegos de mesa. ¿Y juegan al básquet en familia? Sí. Sí. ¿De veras? Sí. ¡Oh! Eso está buenísimo. Sí, sí, sí. O sea, son muy buenas para jugar al básquetbol. Ah, sí. Tenemos ahí en casa en el patio. ¿Tienen un equipo? Ya casi conforme el equipo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es mixto ahí el equipo y sí, alcanzamos a jugar ahí. Y les gusta mucho. En el tiempo del verano, que el horario da más oportunidad, hacen tareas, vienen de música y nos queda a veces una hora o dos horas para salir a jugar a las canchas de la universidad o algo, pero ahorita que se recortó, entonces, pues, tenemos que aprovechar el poco tiempo ahí mismo en la casa. Claro. Y cuando, es decir, por lo que dice Gerardito, son las actividades fuera de la casa, ¿no? Las favoritas tuyas. Sí. ¿Y a las chicas también las cosas afuera o les gusta algo hacer dentro de la casa? Pues, a veces dentro. Ajá. Como hacer spa en la casa. ¿Hacen un spa en la casa? Sí. ¿Cómo es eso? Pues, mi mamá calienta, prepara un agua y luego nos hace masajito en los pies. Oh, ¿y eso es solo para chicas o para todos? Sí, solo para chicas. Ah, y son mayoría. Claro que sí. No se vaya. Estamos en Más en Familia. Enseguida volvemos con la familia Martínez. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos en Corto. Porque las historias nos enseñan sobre la vida. Hablemos en Corto. Y aquí seguimos en Más en Familia con la familia Martínez Balboa. Estábamos conversando cómo funcionábamos en el hogar con muchos niños. Díganme, ¿a veces se pelean? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Cómo por qué cosas, por ejemplo? Porque queremos usar la compu y mi hermano quiere jugar con todos nosotros, queremos ver videos. Y entonces nos peleamos ahí. ¿Quién va a usar la computadora? Pues las tres vivimos juntas y él quiere jugar, pero nosotros no lo queremos jugar. Ajá. ¿Cómo hacen ustedes, papás, para mantener el control, la homeostasis en el hogar, con todos los niños burbujeando? Sí, sí, sí. Es todo un reto. Yo me imagino. Sí, pero bueno, tratamos de hacer cuando todos quieren algo y no se puede o no se quieren poner de acuerdo. Ajá. Entonces, pues lo suspendemos. Ok. Es decir, si algo es un objeto de conflicto y no hay negociación entre ellos, ustedes dejan en lo posible que ellos resuelvan sus diferencias. Ok, es muy bueno para que aprendan. Y hay advertencia. Ok. Si no lo pueden, no se pueden poner de acuerdo, entonces lo vamos a retirar. Ok, nadie. Sobre aviso, no hay engaño, ¿verdad? Ok, ¿y es cierto? Sí. La camiseta que nos pone papá cuando alguien se pelea con el otro. ¿Qué cosa? Nos pone una camiseta. ¿Una camiseta? Nos une juntos y nos quedamos así juntos. Ah, una camiseta grande entre los dos. Para que aprendan a quererse mucho. A convivir, sí, sí, sí. Es una muy buena idea. La camiseta la ponemos de la amistad o del amor, algo así. Cuando ya la cosa es más ser entre dos de ellos. Sí. Ok. Ok. Ahí va la camiseta del amor. ¿Y funciona? Sí. 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 Es que uno se quiere finalmente, ¿verdad? Exacto. Sí, claro que sí. ¿Tienen la oportunidad de comer juntos? Sí. Sí. Gracias a Dios tenemos todavía los horarios que podemos coincidir y comer juntos. ¿Las tres comidas? Las tres comidas. Yo le pregunto a la audiencia, ¿cómo le va usted? El comer en familia es algo muy importante para la felicidad de la familia. ¿Para qué aprovechan ustedes las horas de la comida? ¿Qué hacen además de sentarse y comer, tomar los alimentos juntos? Sí. 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 Normalmente cuando aprovechamos ese momento que es para nosotros es muy relevante, aprovechamos para platicar, preguntarle a los niños cómo les fue en la escuela, si tuvieron algún detalle. Y ahí ellos se abren con nosotros y nos platican cómo les fue, cómo jugaron con sus amiguitos, el lonche que compartieron. Todas las actividades ahí platicamos. Y las dificultades. Las dificultades. Sí. Ese es el momento de actualizarnos, sobre todo la comida de mediodía. Ok. La de mediodía. ¿Qué pasó en la mañana? Porque vienen con toda la emoción, la tristeza de lo que sucedió durante la mañana en la escuela. Tenemos ya varias horas sin vernos. Entonces es el momento de actualizarnos, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Me dijo? ¿No me dijo? ¿Me hicieron? ¿Me sentí? Y bueno, ese es el momento. Y a veces se dan consejos entre ellos también. Oh, sí. Ajá. Sí. Ellos aprovechan para decirles, tú no vayas a hacer esto o a ti no te vayan a hacer esto. Ajá. Porque ustedes conocen el ambiente de la escuela mejor que papá y mamá a veces, ¿verdad? Claro. Y se dan cuenta de otras cosas. Ahora, ¿cómo equilibran el tratar con los cuatro y atender a las niñas, al niño e inclusive el atender individualmente a cada hijo? Claro, nosotros ahí es donde tenemos que tener la sabiduría y que le pedimos siempre a Dios que nos ayude para notar cuando nosotros sentimos que necesitamos tratar algún asunto con algún niño. Siempre respetamos su individualidad. Ajá. Hacemos el cariño, hacemos actividades como familia, pero al final del día, normalmente al final, antes de acostarnos, hablamos con ellos si tienen algo que decirnos y mi esposa normalmente atiende a las mellizas, a las gemelitas y yo estoy con Gerardito mayormente y con Melisa y ya, pues, hay momentos también los domingos que jugamos bastante, vamos a las canchas solo con, yo solo como papá con Gerardito y pues ahí platicamos otras cosas, ¿verdad? Con ellos. Muy bien, de modo que puedan tener conversaciones de mamá con las hijas y de papá con el hijo. Claro, y hay situaciones en algunos días que se presentan más extremas o de mayor necesidad, que quieren más atención en ese momento, una confesión con mamá, entonces ahí sí ya vamos al cuarto. Ok. Entonces les decimos a los demás, espérenme un momentito que queremos platicar. Ok. Cuéntenme, ¿qué consejos les darían ustedes a esposos que a lo mejor están pensando en tener hijos? Tal vez usted está allí pensando, tal vez vale la pena tener una familia numerosa. Este, ¿qué le darían? ¿Cuáles son los beneficios que tienen el tener una casa llena de niños? Es una bendición. Herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Sí. Y nosotros lo disfrutamos y quien esté considerándolo, pídale a Dios en oración que lo ilumine, ¿verdad? Si está en sus posibilidades hacerlo, Dios le va a suplir, lo va a guiar. Y nosotros, pues, lo disfrutamos día a día. Tener una familia numerosa no es fácil. No. Emocionalmente también es desgastante. Sí. Físicamente. Sí, porque cada uno requiere atención. Exacto. Sí. Pero sin lugar a dudas viene siendo una bendición, ¿verdad? Y es una vida emocionante. No hay tiempo para aburrirse, para sentir, ¿qué podría hacer hoy? Ok. Chicos, ¿tienen ustedes amigos que no tienen hermanos? Sí. Sí. ¿Qué dicen? ¿Les cambiarían la vida por ellos a como ustedes son con muchos hermanos? No. 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 No, ¿verdad? No. 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 Pues quiero agradecerles, familia Martínez, por haber compartido con nosotros este espacio. Gracias. Y por habernos dado sus consejos positivos. Y a ustedes les digo muchas gracias por acompañarnos. No se olvide que el mejor mapa de ruta para nuestra familia, sea grande o pequeña, está aquí, en las Sagradas Escrituras. Nos encontramos en un próximo encuentro de Más en Familia.